Bueno, ya sabemos que esta mesa va a generar un mucho interés por parte de todos ustedes. Y yo quiero empezar con el ingeniero, el director general del INVI, porque aquí sabemos que en República Dominicana, ya lo decía el informe, tenemos un gran déficit habitacional, ronda por los dos millones de viviendas y esta cifra crece cada año en unos 37 mil unidades. Eso es más alto que muchos países de la región. Y es uno de los países donde menos se invierte en nuevas viviendas y viviendas a bajo costo para la población. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema en República Dominicana? ¿Y cuáles son los incentivos, como decía el informe, o facilidades que se otorgan en otros países para que sus habitantes puedan adquirir una nueva vivienda con la experiencia y los viajes que ha hecho usted? Bueno, lo primero que realmente el déficit habitacional es relativo. Eso de dos millones de viviendas no es tan cierto. Porque el déficit habitacional es que es clasificable en dos tipos, uno cuantitativo y otro cualitativo. El cuantitativo es cuando nos referimos realmente el techo en sí, o sea, llámese las cuatro paredes de la casa o el apartamento. Eso, si hacemos la proyección con el último censo, no anda más que cerca de 400, 450 mil casas que podrían faltar. Ahora bien, viene a decir lo otro que es el cualitativo. 400 mil casas en todo el país. Así es. ¿Qué podrían faltar? Así es. En función de la demanda anual que anda un promedio entre un 25 a 30 mil unidades demandable por la población. Eso es lo que tenemos. Obviamente, el próximo año, cuando se haga el censo en el 2020, ya tendremos un dato real. Estamos hablando de proyecciones que estamos haciendo algunos cálculos. Ahora, el déficit cualitativo viene cuando te hacen falta servicios o cuando la casa no está en buen estado físicamente. Que son casuchitas. Que son casuchitas, que están hechas en zinc, que están hechas en cana, que no llega el agua, que no llega la energía eléctrica. ¿Y cuántas casas son de esas? De esas estamos hablando, sí, de más de un millón de viviendas. Ah, esas no son viviendas dignas. Claro, claro, pero debemos no precisar. Porque es que tenemos que tener en cuenta que hay un indicador oficial. El indicador oficial, que se llama déficit total, con la metodología que teníamos hasta febrero de este año, pues rondaba en 2 millones 100 mil viviendas. Entre, como dice el ingeniero, déficit cualitativo y déficit cuantitativo. Pero ambas características, o sea, ambos tipos de indicadores, implican que la familia no está residiendo en una vivienda digna y que necesita intervención por parte del Estado o por parte del Estado. Eso, claro, que eso estamos de acuerdo. Hubo una modificación de esa metodología y que tenemos ahora una línea oficial. Y esa modificación vino sobre todo porque en nuestro país teníamos dos indicadores oficiales. Uno, que provenía del MEPID, que tenía características inferiores a la Oficina Nacional de Estadística. Y este, el indicador que era considerado oficial de la Oficina Nacional de Estadística, que arrojaba los 2 millones 100 mil. Ambas mediciones se unificaron en febrero de este año y ese déficit se redujo, pero no porque se redujera el problema, sino porque se eliminaron categorías que antes eran consideradas déficit y que ahora no se consideran déficit. Una de ellas, por citar un caso a propósito del dengue, es que si anteriormente el agua, para que no fuera déficit, tenía que estar dentro de la vivienda. Ahora mismo, con la nueva metodología, si tienes agua en el patio, pues no hay déficit habitacional. Y eso es un problema muy serio. Como parámetro, los servicios básicos que recibe esa vivienda, incluyendo el agua potable. Es lo que plantea nuestra contribución. Incluyendo el agua potable. Por ejemplo, tú tienes una casa en una loma de concreto, de lujo, en Jarabacoa, por decirte, pero la energía eléctrica no te llega porque tú lo hiciste ahí arriba en la loma. Esa casa, por más lujo que tenga, que tenga jacuzzi, que tenga todo, realmente entra dentro del déficit habitacional porque no llega un servicio. ¿Cómo se cataloga? Yo voy a poner un ejemplo clásico. Pero no tendría, en ese caso no tendría déficit habitacional porque si tiene jacuzzi, si es una casa en la loma, la persona... Sí, pero... No, lo que pasa es que... No, no, no. Vamos a ver, el indicador plantea... Pero la persona provee su propia energía y eso no se considera déficit habitacional. Eso está muy claro en el indicador. Eso está muy claro en el indicador. Yo quiero poner un ejemplo gráfico, a ver, de cosas que veo diariamente. Tú vas a un sector, por ejemplo, como las cañitas que están a la orilla del río, entras, bajas y tú puedes considerar que esas personas tienen una casa porque tienen un techo. Pero cuando tú entras no hay ni puertas, no hay ni odoros y el agua con que se abastece es el agua del río que está contaminada. Entonces, esa casuchita que está con hojalata, mal puesta, con zinc, que la gente no tiene acceso, ¿ustedes la consideran parte de las estadísticas como del tema de déficit habitacional? Exacto, porque realmente está viviendo una familia. Lamentablemente está viviendo en malas condiciones porque los techos no sirven. No es una vivienda digna. Entonces no es una vivienda digna. Y por eso el presidente Danilo Medina está enfocado en construir viviendas con techos dignos, que es lo que le hemos denominado. Obviamente, eso implica que usted decía la pregunta, ¿qué hay que hacer para poder contrarrestar inversión? Por ejemplo, en Chile, que yo acabo de regresar, que tuve una reunión con el ministro de Vivienda de Chile, resulta que el cuarto o quinto mayor presupuesto que hay en la nación es de vivienda para poder contrarrestar el déficit habitacional. Y aún así, bueno, pero el INVI viene siendo un equivalente porque todavía no ha llegado a la categoría, o no le hemos dado, que justamente yo entiendo que debe ser pronto, debemos preparar un anteproyecto. Hay un proyecto, hace muchos años preparado, consensuado. No, consensuado no. Hay varios proyectos. No ha sido consensuado porque yo soy el director del INVI y ahora es que estamos consensuados. Sí, pero no ha habido voluntad política. Bueno, pues justamente... 14 años se está abajo de ese proyecto. Así es, así es. Vamos a ver, estas viviendas, en el caso de que fuéramos un país como Chile, que invirtiera mucho en construcción de nuevas viviendas, estas viviendas serían para ser pagadas por las personas que las van a adquirir, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de que no solamente de las personas de sectores más empobrecidos, con mayores dificultades de acceso a crédito, que no pueden dar un inicial, etcétera, pero sí pueden dar una cantidad mensual por su vivienda. Vamos a hablar de ellos, pero vamos a hablar de la clase media. Vamos a hablar de todos aquellos jóvenes que quieren casarse, que empiezan una nueva vida. Y cuán difícil les es hoy día tener acceso a una vivienda. Para eso tenemos aquí a este señor, para eso tenemos a ella. Y a ustedes con sus preguntas, todo esto dentro del tema acceso a la vivienda o mi primera casa, casa propia, ENM. Ese es el hashtag. Cuando regresemos de la palabra.